Konami la ha cagado, Konami se le fue de las manos, ya tenemos el anuncio oficial de la siguiente caja, ya sabemos todo lo que va a traer, ya sabemos todo lo que va a reimprimir y también tenemos la estructura de los cyber dragones para Rush A ver si hayan comenzado a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y así como lo ven en pantalla ya tenemos en la página oficial de Konami el anuncio de la siguiente caja, Majestic Magic, que desgraciadamente no dice la fecha, también tenemos el anuncio oficial de la estructura para los cyber dragones Supondré yo que estaban preparando todo para dar el anuncio justamente en las finales del mundial, porque ahorita ya todo es finales del mundial, se van a las redes oficiales, todos están en eso Entonces me imagino que alguien estaba encargado de preparar todas estas noticias y sin querer se le chisporroteó, ya tenemos los anuncios de ambos productos, ya sabemos exactamente qué es lo que traen Ya saben que en el canal apenas sepamos algo, se los estaré haciendo llegar, así que no olviden suscribirse y activar el botón de la campanita, así les llega la notificación Según YouTube alrededor de un 40% no está suscrito y siempre pienso, ¿será que a esas personas les va a llegar esta noticia? Esperemos que el algoritmo de YouTube les haga el favor Como dije, desgraciadamente no tenemos fecha de salida, como ya pueden ver no hay absolutamente nada de fechas, entonces eso hay que esperar Pero sí, definitivamente es una chisporteada porque incluso pueden ver el fondo y pueden ver que está mal cortado, que se ve todo feo, que no está expandido Y aquí ahorita vamos a ver las cartas también, cuáles son la reimpresión Pero sí, creo que alguien en la compañía de Konami, bueno de Duelings más que nada, va a ser despedido Pero bueno, primero que nada, ya nos anuncian las cartas que ya habíamos visto antes, URs y SRs Creo que lo más importante es la confirmación de la reimpresión para Lost Wind Carta que habíamos predicho que sí o sí tenía que ser reimpresa Carta limitada a 3 y que por eso habíamos dicho que hay 3 cartas limitadas a 3 y 3 cartas limitadas a 1 en esta caja No sé si es la caja con más limitaciones desde que sale, ahí me dirán en los comentarios Pero sí, está chido que lo hayan puesto aquí porque es justamente una de las cartas que usa No me acuerdo si Lulu o Rin, digo Lulu o Rin, una de las dos nada más Ahí me dirán en los comentarios, creo que fue Rin, digo porque es Wind Witch, Lost Wind Tiene sentido pero ahí me dirán Y de las SRs, no estoy seguro si esa también es reimpresión, el Kaiju Según yo sí, porque no recuerdo haberlo visto en las filtraciones de Duelings Meta Déjeme irlo a checar, justamente estaba poniendo a ver cómo se podría armar el deck de Gaia Pero vamos a ver filtraciones de una vez Siguiente cajilla Y según yo sí, no está, sí efectivamente no está en las filtraciones Por lo tanto sí es reimpresión esta carta de Kaiju No estoy muy seguro en qué caja estaba, pero la otra reimpresión es el Black Rose Moonlight Dragon Y esta, 100% seguro, es de la nueva Selection Box La de el aniversario, la de enero Y me impresiona que ya estén reimprimiendo las SRs de ahí De hecho tal vez el Kaiju también sea de ahí No estoy seguro si ya habían terminado con las demás SRs de la Super Mini o qué onda Pero sí, en cuanto a las UR, nos hace falta la UR de la Super Mini del año pasado Ya luego empezaríamos con la Selection Box grande de este año Pero bueno, ya con SRs ya estamos muy adelantados Tanto que ya llegamos a la nueva Selection Box grande Pero sí, a muchos esperábamos que nos reimprimean precisamente la Charmer Pero que era de fuego Yo dije, lo más probable es que no porque es muy nueva Es precisamente de la Selection Box donde viene esta Pero sí, si reimprimean en esta, pueden haber reimpresas también la otra Charmer Pero bueno, me imagino yo que más bien lo que quiere hacer Konami Es poner una Charmer de diferentes atributos en diferentes cajas Entonces tal vez la siguiente caja grande tenga la Charmer de fuego O incluso la caja pequeña Porque recuerden que las SRs sí pueden ser reimpresas en minicaje Solamente las URs son las que siempre se conservan para cajas grandes como los Win Esperemos que ya quiten esa regla Porque ya se están quedando muy atrás con las URs Vale, pero sí, ya nos confirman todas las cartas precisamente Ya nos confirman también la Sky Striker Rose Para los que tenían dudas, ya nos confirman los Dogmática Ya nos confirman absolutamente todo Y también las reimpresiones de NS y Rs que empiezan a partir de por aquí Para los que quieran armarse Magispecter, por suerte, están reimprimiendo la mayoría de las cartas Digo, Rs y Ns No sé si hay alguna SR u R de alguna otra caja Pero si no las hay, lo más probable es que aquí tengan absolutamente todas las cartas necesarias Y sí, por aquí veo otra Magispecter, Magispecter Todo lo necesario, ¿no? Pero bueno, ahí me dirán si hace falta alguna cosilla Vale, y lo otro es la estructura de los Ciber Dragones También, muy bien que ya estemos confirmando varias cosillas que vienen por aquí Ya nos avisan las cartas que habíamos dicho La carta que no sabíamos si iba a venir aquí o no El Gran Cerberus Y si viene aquí Precisamente porque la habilidad no menciona que tiene que ser de luz Sino que puede bustear cualquier monstruo máquina que no sea nivel 7 Con una limitación hasta de 2400 más 500 tendría 2900 Entonces sí, sabíamos que tenía que llegar un monstruo de 2400 máquina Pero no sabíamos cuál era Pensábamos que iba a ser parte del arquetipo Ciber Dragón Porque hay dos que cumplen esas condiciones Pero nos sacaron el único otro que cumple con las condiciones que no es de luz Vale Y aparte nos reimprimen varias cartas SRs Creo que la más importante va a ser esta Esta es muy importante para el deck de las FLAG Y que según yo es lo único por lo que pagan la estructura en sí del FLAG Así que ya con esto pueden obtener dos copias free to play Uno gratis Ah, porque les recuerdo Va a haber una estructura completamente gratis Nada más para mencionar Y la otra copia con gemas Entonces ya podremos tener tres copias de este Sin la necesidad de gastar ni un pesito Ni un dólar en esto Pero bueno, no estoy seguro si ya está limitado a tres o a dos Ahí me verán en los comentarios a qué está limitado Si está limitado a dos, pues bueno Ya tienes tu segunda copia gratis Pero sí, en caso de que quieras armar el Ultimate FLAG Va, y también está otra que nunca se usó Pero bueno, está ahí de extra Pero ya nos confirman más cosillas Primero están las dos URs Como dije, una sola copia del Proto Por suerte vamos a poder obtener dos Así que dos copias de esta, dos copias de esta Perfecto Como dije, si le sale prismático el Ciber Dragón Muy bien Es uno de los mejores monstruos para poner en tu deck de autoduelo Ya que tiene el máximo con un solo sacrificio El máximo ataque de un solo sacrificio tiene También tienen tres copias de este wey de 1500 Por si no tienes tantos brillantes Si te sale un brillante, perfecto Una sola copia de la carta de magia que revive Y también trae el talismán Free to play Ya no tenemos que pagar ni una sola gema Ni tampoco esperarnos a los tiques del sueño Ya podemos obtenerlo mucho más barato Para los que no quieran gastar ni un solo centavo en Rush Esta es una muy buena carta Se recupera cartas del cementerio, monstruos Y aparte le bajas el ataque a un monstruo oponente Haciendo que pueda hacerle un montón de daño Y ya, si quieren conseguir una segunda copia Free to play Pueden comprarlo con gemitas Y ya tienen dos copias De una muy, muy buena carta Pero si familia Creo que mi teoría de que Todo esto Ah mira De hecho este si tiene el fondo bien Este no está como el otro fondo Que está todo feo Incluso aquí todo se ve negro Pero si aquí está el fondo Entonces si Creo que mi teoría de que Todo esto va a ser anunciado Justamente con las finales del mundial Va a suceder Entonces Creo que lo más pronto que podremos ver La caja saliendo Es el día 8 Domingo 8 Por la tarde noche Ya que el domingo 8 Son precisamente Las finales finales Por cierto Links de mi directo en la descripción Para que veamos que onda Y veamos si realmente nos anuncian todo esto Pero si Ese día empieza por ahí De las 2, 3 de la tarde Las finales Entonces ahí pueden anunciar todo Y que justamente Cuando se acabe el directo Estimo yo que se terminará Como a las 6 7 de la tarde tal vez Y que justamente a las 7 Salga la caja O también Simplemente lo anuncian Salga el anuncio Y el día siguiente Salga la caja Pero si Estoy seguro que va a ser Entre domingo y lunes Esta cajita Para los que están ansiosos Por gastar sus gemas Ya muy pronto Pero bueno Les dejo los enlaces De ambas cajas O bueno Productos más bien En la descripción Para que ustedes puedan ver A detalle Absolutamente Todas las cartas Todo lo que nos va a traer Konami muy pronto Digo Aparte de los regalos Que ya sabíamos antes Por medio de las filtraciones Si no hemos visto este video Te lo recomiendo Aquí estará apareciendo En pantalla O también Abajito del YouTube Te recomienda Este otro video Ahora si Me despido familia Gracias por haber visto El videito Y nos vemos En la próxima Bye